Pero asegurando, por supuesto, todos los servicios y sobre todo la correcta administración de los recursos disponibles que, como decía, podrían ser escasos para atender todas las necesidades que ya hemos vivido. Pero ya hemos vivido estas experiencias. Cuando los vientos cambian y los rumbos económicos mundiales y nacionales son otros, hemos sabido localmente ajustar el cinturón, aplicar adecuadas políticas económicas en forma eficiente y ordenar nuestras cuentas. Pero también siempre digo que no hay mejor seguridad para el fracaso que aplicar siempre la misma receta ante distintos síntomas. Solo la posibilidad de leer adecuadamente la realidad día a día nos permitirá mayor, cambiar y adaptar para seguir transitando un presente y un futuro de crecimiento e inclusión social, donde se requiere imaginación, mucho trabajo y conocimiento para enfrentarlo y superarlo.